Kenchiro Teragi una vez más estuvo a la altura de lo esperado. El dos veces y actual campeón lineal de la AMB y CMB de peso Mosca Jr. obtuvo su cuarto knockout consecutivo, esta vez en el noveno asalto ante el excampeón de dos divisiones Heikki Butler. Una andanada de golpes dejó a Butler indefenso contra las cuerdas cuando el árbitro Lupe García detuvo la pelea a los dos minutos con 19 segundos del noveno asalto el lunes en el área que arena de Tokio, Japón. Butler saltó a una fuerte primera ronda mientras intentaba explotar la naturaleza normalmente lenta de inicio de Teragi. El excampeón visitante de dos divisiones encontró un hogar temprano para su mano derecha, sin embargo Teragi tomó bien los tiros y permaneció comprometido con su nítido jab. En la segunda ronda se produjo una tremenda acción bidireccional. Teragi se instaló en un ritmo ofensivo constante y armó combinaciones. Una mano derecha por el medio hizo retroceder la cabeza de Butler, quien regresó con un derechazo directo. Teragi conectó ganchos de izquierda y una puñalada abajo, mientras Butler hizo todo lo posible para mantener el ritmo y conectar sus propios tiros. Teragi, de Kyoto, realizó un ataque al cuerpo que vio a Butler mostrar los primeros signos de desaceleración en la tercera ronda. Una derecha de Teragi aterrizó justo debajo de la fuerte guardia de Butler. Teragi disfrutó de un éxito mayor en la octava ronda. Butler dependió más de su movimiento, mientras Teragi aterrizaba constantemente con su jab y su mano derecha arriba. Cualquier esperanza de que Butler cambiara el rumbo se borró inmediatamente en el fatídico noveno asalto. Teragi atacó y Butler ya no pudo defenderse. Una mano derecha de Teragi se estrelló contra su retador, antes de que el árbitro saltara para rescatar a Butler de un castigo adicional. Teragi mejoró a 22 victorias, un reves y 14 knockouts. Butler cayó a 35 victorias, con 5 reveses y 11 knockouts, en un intento fallido de convertirse en tres veces campeón en dos divisiones de peso.